¿Qué es la Escuela de Música de Sopopa? 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 Anticipar, ya por la experiencia que hemos visto, anticipar quién es apto para la música es muy difícil de antemano, al igual que conocer la vocación de cada persona, de cada ser humano, para qué puede tener más aptitudes, más facultades. Entonces, esto, hasta que se inicia, se ve esa posibilidad. Volviendo a lo que es este diagnóstico de oído musical, es una forma gráfica auditiva que hemos desarrollado aquí en nuestra Escuela de Música desde hace unos 15 o 16 años, en forma interrumpida. Preguntan que cuál es la calificación mínima que se debe alcanzar en este diagnóstico para ingresar. Hasta ahorita tenemos la capacidad de admitir prácticamente a todos los que presentan este diagnóstico, este examen. DEM, que significa diagnóstico de evaluación de actitudes musicales, enfocado principalmente al oído musical, a tratar de detectarlo. Aquí en el caso de nuestra Escuela de Música, son siete semestres de solfeo, precisamente, que van avanzando. Siguen siendo la misma notación musical, los mismos fundamentos, pero cada vez a un nivel más avanzado. Ahora, lo que también quiero poner en consideración es que, como antes mencioné, de emplear los tres sentidos simultáneamente, que es algo excelente, sobre todo haciéndolo desde temprana edad, en el caso de la niñez, que se va desarrollando la psicomotricidad. Aparte, tenemos que las opciones en la música son muy diversas y muy amplias. La mayor parte sueñan o soñamos, es decir, cuando yo empezaba también con la música, en ser concertista, en ser ejecutante, violín, piano, etc., cualquier instrumento. Sin embargo, no es la única opción. No siempre se dan las facultades o los medios o las circunstancias para alcanzar ese nivel tan elevado. En la música se tienen muchísimos campos, como es la composición, como es dirección orquestal, dirección coral, también, por ejemplo, arreglista, etc. O sea, en la misma docencia, en la actividad docente, sigue habiendo especialistas maestros que siguen renovando técnicas y conceptos en la música para actualizar. Entonces, son muy diversas, muy amplias, las opciones que se presentan para la música. Claro, lo mejor es siempre estar reforzados con el conocimiento de un instrumento, dominarlo, aunque no sea concertista. Pero, como digo, son las opciones que se pueden presentar. Bien, volviendo otra vez nuevamente a lo que es la aplicación del DEAM, o sea, la forma de ingreso, tenemos que, precisamente, las fechas para la presentación del examen son 27, 28 y 29 de julio. Ya daremos la información de los horario, aquí mismo también en la oficina, ¿ok? Y la inscripción al examen, la programación, se puede hacer ya desde ahorita, precisamente. Entonces, tenemos fechas 27, 28 y 29 de julio. Entonces, pues, sean bien recibidos, aquí los esperamos. Y, pues, ánimo con este, a pesar de este problema de salud, seguimos aquí nosotros adelante. Muchas gracias, mi nombre es el maestro Batis, Laureano Batis. Gracias. Zapopan, ciudad de los niños.